Y pues bien, ya tengo aquí en línea telefónica a Juanma, líder y vocal de La Burrita Cumbión desde Argentina. Juanma, bienvenido a Disonante Radio. Oye, cuéntanos acerca de este proyecto musical La Burrita Cumbión, un colectivo que fusiona estilos latinos como el funk, el rock, obviamente la música rioplatense y que pues está formada y asentada actualmente en Buenos Aires desde el 2015. Bueno, hacían canciones, versiones de canciones y, bueno, se divertían y tomaban como un proyecto, digamos, informal, ¿no? Yo entré en 2015 porque ellos son amigos míos desde mucho tiempo, yo vengo del palo del rock, digamos, algo, incluso del rock dark, nada que ver. Pero, bueno, me deseo mucho la posibilidad de trabajar con mis amigos, nunca habíamos tenido una banda juntos y, bueno, me sumé al proyecto. Fue divertido al principio y después me pareció que el paso siguiente sería más interesante hacer nuestras propias canciones. Y, bueno, ahí mezclamos todo lo que cada uno tenía encima, que venía de diferentes corrientes, y armamos lo que hoy es La Burrita. Estamos muy contentos con eso. Oye, y bueno, pues obviamente como con otros países, pues México tiene una gran amistad musical con Argentina, ¿no? Y, bueno, pues esto es la cuña, ¿no? O la coyuntura para la cual tengamos tours y amigos y colegas y hermanos argentinos toreando por México, como ya lo han hecho, por ejemplo, a través de los años La Burrita Cumbión, ¿no? Por ejemplo, en octubre estuvieron acá en México con el Magical Mexican Tour 2018, y el año pasado estuvieron, si no me equivoco, en el festival coordenada en Guadalajara, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí. Nosotros fuimos por primera vez a México en marzo de 2018, y bueno, fue un amor a primera vista, ¿no? Porque realmente nos sentimos muy cómodos, nos trataron muy bien, nos encontramos de golpe con una cultura muy rica, por supuesto, que es la mexicana, que ya sabíamos de bebidas, digamos, de vistas, pero una cosa es estar ahí sin verlo, y otra cosa es a la distancia, es tener de qué se trata, ¿no? Es totalmente diferente, la gente es muy amable, nosotros tenemos un trato bastante, la palabra de la seriedad, no sé, a veces suena caso a dar, digo, los argentinos, o más agresivos en nuestra forma de hablar, digamos, ¿no? No agresivos en cuanto a tratar de hacerle mal a otras personas, pero sí tenemos una forma mucho menos amable que la que tienen ustedes, los mexicanos, entonces enseguida uno, al trato de uno, se acostumbra rápido, y bueno, en realidad nos sentimos muy cómodos allí, en los lugares donde tocamos, la gente, nos han tocado súper bien, y bueno, nada, eso provocó que volvamos al año siguiente, al mismo año, primero en octubre, 2018, volvimos, y el año pasado volvimos también en octubre, y ya para el coronel, para las mismas fechas en los recadentes, la verdad que nos ha ayudado mucho, 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 nos ha hecho mucho bien en la carrera, y nos ha ayudado así, y estamos muy contentos. Y bueno, pues 2020 se ha vuelto un año algo complejo por toda esta situación de pandemia y cuarentena y demás, pero esto no ha sido un impedimento para que el trabajo artístico continúe, y por ahí tienen un par de participaciones en, ahora sí que, versiones online, versiones en streaming digital, pues en dos, pues ahora sí que escaparates muy grandes, como lo son el Quilmer Rock y como es el Festival Billboard en Argentina. Claro, sí, bueno, de pronto nos tuvimos que reinventar, todos los músicos, tuvimos que empezar a aprender a hacer muchas cosas, a aprender a hacer un streaming, a aprender a hacer un... No es que nosotros aprender a hablar con periodistas, ¿no? Porque nosotros podemos hacer música después, cómo declarar, cómo demostrar lo que uno hace en las redes, son todas diferentes partes y diferentes negocios, entre comillas, ¿no? Hoy los músicos tenemos que saber hacer de todo, porque si no, no nos podemos dar nada que encontrar, hay que aprender a mezclarnos, a grabarnos individualmente, en una banda, tú sabes que no todo el mundo tiene expertise en cuanto a cómo grabarse, simplemente desarrollar su instrumento a veces y a ganar. Bueno, tuvimos que aprender a los golpes para poder seguir vigentes, y agradecer mucho a los medios como ustedes, que nos hagan la posibilidad de seguir mostrando lo que estamos haciendo, en este momento tan complicado, ¿no?, que es el tema de la cuarentena, ¿no? Hay una complicación, por supuesto, sanitaria, que es gravísima, y además hay una complicación laboral, que es cómo mantener a gente de trabajo, ¿no? Así que, bueno, en ese sube y baja estamos nosotros equilibrándonos para poder seguir viviendo, digamos. El próximo 23 de julio, si no me equivoco, se presentan en este Festival Billboard de Argentina, con una sesión de cuarentena, ¿no?, a través del canal oficial de Pop Arts. No, el Billboard es el 9 de julio, y ahora es la semana que viene. El 9 de julio, ya es la semana que viene. Claro, claro, ya es la semana que viene. El 9 de julio, para nosotros, es fecha patria, además. En Argentina es el día de la independencia. Entonces, la gente de Ivo, lo que trata de hacer, es justamente hacer un festival con muchísimas bandas, todo el día, desde las cero horas del 9 de julio, hasta las 23.59, digamos, cuando termina el día. Van a estar pasando bandas por allí, por tantísimas, obviamente, porque hay un baileazo. Nosotros estamos allí, con invitados, porque tenemos a los decadentes de invitados en nuestro tema, lo cual es buenísimo, tres decadentes con nosotros. Y el 23 de julio lo que hacemos es un festival propio, que vamos a hacer un show online, gratuito, que le vamos a ofrecer a todas las plataformas que quieran transmitirlo, o retransmitirlo, mejor dicho, ¿no? Le va a subir a las redes de Coparta, a las redes de La Burrita, y a las redes de los medios que lo quieran, porque lo que vamos a tratar de hacer con él, es que la gente pueda visibilizar el inconveniente que tienen todos los trabajadores que están detrás del escenario, digamos, ¿no? El sonidista, los subordinadores, asistentes, stage, bueno, matananas, el productor, el gente de prensa, que está quedándose sin trabajo, porque el espectáculo, como todos sabemos, va a ser lo último que se va a quedar regular. Así que, bueno, con este festival, vamos a contar con gente que va a tratar de amigos, colegas, periodistas, que van a mandar un mensaje dentro de las canciones e intentar que la gente se solidarice con todos estos trabajadores que no tienen en este momento dinero como para llevar a su familia, ¿no? Que es gravísimo también. Claro que sí, definitivamente, y en coincidencia con lo que comentas, ¿no? Pues el entretenimiento, la música, pues será de los últimos sectores que se vayan reactivando, y bueno, pues en el Inter hay que encontrar nuevas dinámicas de mantener esta vigencia y de mantener el trabajo artístico. Y a propósito del trabajo artístico, Juanma, y hablando del caso particular de la burrita cumbión, los planes que tienen al corto tiempo, pues ya nos los has comentado, la participación en estos festivales y la realización de estos streamings, respecto al trabajo de creación de la banda, porque pues, digo, con todo este tiempo de encierro y demás, también se han dado como muchos proyectos al tiempo de componer o de crear visuales y demás. En el caso de la burrita cumbión, ¿qué es lo que ha sucedido en este tiempo de cuarentena, además de los proyectos que ya nos has platicado en streaming y en festivales? Bueno, a cada uno la cuarentena, tú sabes, me queda diferente, porque justamente es algo muy particular y que no ha pasado nunca. Yo hablo con mi madre, que es mi madre que tiene 83 años, mi padre tiene 85, tengo la suerte de tenerlo cada día, y ellos están tan asombrados como nosotros, como mi generación de lo que está pasando, porque es una cosa que no tiene comparación con nada que me ha sucedido antes. Entonces, cada uno de nosotros, que somos muchos, nos toma diferente, incluso nosotros tenemos músicos mexicanos, colaboramos activamente cada vez que vamos de gira con la gente de Saavedra Sound City en Ciudad de México y con las viviendas abiertas de Apedizaicos en Guadalajara. Y lo hablamos con ellos, y claro, cada uno está en diferentes situaciones. A mí me ha dado particularmente por componer mucho y también por hacer versiones de canciones que me gustaron de todos los géneros, porque me gusta mucho la música, no sé a ti, imagínate también, escuchar mucha música, no sé, a mí me encanta. Y he hecho versiones de un montón de canciones, desde The Clash, The Pitchmore, Duran Duran, hasta The Larrego, he hecho una versión de Lasty Text, que me encanta, me encantó conocerlo, incluso hablé con Javier, el compositor, y le pegamos enseguida muy buena onda, me agradeció, yo le agradecí a él por la onda, bueno, en fin. Ahora estoy grabando una versión de un tema de Sex Twitters con un asistente de los violadores, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la cumbia, incluso. Y además, Duran Aburrita particularmente, bueno, estábamos preparando un video con el Cóndores Barbati, de un tema que se llama La Muelta, de nuestro último disco, que tuvimos la suerte de grabarlo con él, que es el cantante de la Nersuit, Bergalabad, que es una banda muy empática de aquí, y además, bueno, trabajando con Mosca de auténticos decadentes en dos temas, que vamos a sacar antes del fin de año, en la cual también tengo que componer y tengo que dejarme, de quedarme divertido haciendo cover, que tengo ganas de hacer, así que, bueno, muchísimos proyectos para mí, y los chicos, algunos están como muy, también con muchas pilas, y otros que no, que les ha pegado como que están más caídos, digamos, porque la cuarentena es así, en mi caso, yo estoy muy eléctrico y haciendo muchísimas cosas, y los chicos están al acapado, esperando que esto concluya para poder juntarnos tradicionalmente, digamos. Oye, y precisamente, como tú lo comentas, pues sí, ahora es, pues más que nunca, muy necesaria la música, el arte, para mantenernos positivos, ¿no? Y, pues para ir cerrando esta pequeña plática que nos ha regalado Juanma, para hablar acerca del proyecto de La Burrita Cumbión, ahí por acá tenemos un tema con el cual queremos cerrar esta pequeña plática, no sin antes recordar que sigan a La Burrita a través de sus redes sociales y medios, este, pues para estar en comunicación y en contacto, ¿cuáles son estos? Bueno, en Facebook La Burrita Cumbión Oficial, en Instagram arroba LDC Oficial, en Facebook, aparte, ustedes pueden ver todos los, yo creo que en Instagram con el tipo formato cuadrado, para contencias y fotos y cosas más rápidas y urgentes, en Facebook vamos a seguir los shows, hay varios shows online que hemos hecho, ustedes los pueden, los pueden ver en este momento, si tienen ganas, están aburridos, se divierten así, y, este, después en Twitter, también tenemos un Twitter, pero realmente, sinceramente, no recuerdo cuál es el Twitter, que tenemos porque no tengo Twitter personal, tío disculpa. Bueno, pero bueno, ahí están los enlaces, ahí están los medios sociales de La Burrita Cumbión para estar en contacto y atentos a nuevos lanzamientos de parte del proyecto. Juanma, te agradezco el tiempo, te agradezco la plática, y bueno, pues un abrazo desde Acáres, del norte de República de México, hasta allá, hasta Argentina. Bueno, te agradezco a ti muchísimo el contacto, realmente, como te dije antes, agradezco muchísimo que la gente que los periodistas y los medios apoyen a la música porque no tenemos realmente sino demasiadas herramientas como para difundir lo que está pasando. Te agradezco muchísimo, estamos para ti y para el medio, para cuando quieras, lo que necesites, cuenta con nosotros siempre. Le mando un abrazo enorme desde aquí, desde la Criada de Buenos Aires y el contacto para cuando sea. Listo, Juanma, pues vámonos con un gran tema de La Burrita Cumbión, se llama Ser Feliz, este, muy ad hoc, muy adecuado para estos momentos complejos para todos, ¿no? Te agradezco y bueno, pues nos vamos con la música, suena La Burrita Cumbión, se llama Ser Feliz aquí en Disonante Radio.